Regresamos a información local, la unidad de violencia de género de la Fiscalía del Distrito Nacional informó que no requieren de la nueva cédula a los ciudadanos que acuden a sus servicios. Francisco Medrano nos dice también cómo proceden por su parte destacamentos policiales con respecto a este tema. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Gracias, buenas noches. En ese sentido, el fiscal a cargo del horario nocturno de la unidad de violencia de género de la Fiscalía del Distrito Nacional, Franklin Céspedes. Explicó que cuando un ciudadano o ciudadana llega hasta esa unidad, no se le requiere que tenga la vieja o la nueva cédula. Simplemente se le pide la documentación y se procede con su denuncia querella. Lo propio ocurre en destacamentos de la Policía Nacional como el que está ubicado en el Centro Olímpico de la capital. Aquí tampoco se le requiere la vieja o la nueva cédula, simplemente la identificación del ciudadano y se procede con su denuncia. Más temprano, la superintendencia de bancos emitió una resolución en la que ordena a las entidades bancarias realizar actividades comerciales con la vieja cédula. En vista de la delicadeza que tienen los casos de violencia de género, la Fiscalía del Distrito Nacional, especialmente aquí en el Departamento de la Violencia, recibimos la denuncia. No obstante, tengan la nueva o la vieja cédula. O sea, nosotros no dejamos de recibir una denuncia porque las personas tengan cédula vieja o cédula nueva. Desde la Junta Central Electoral, a través del Departamento de Comunicaciones, se informó que no tenía una posición oficial a esta resolución emitida por la superintendencia de bancos. Por el momento es todo lo que tengo. Retornamos nuevamente al set de noticias. Muchísimas gracias, Francisco, por el reporte.